Pues nuestro producto son tiradores, tiradores de aluminio sobre todo, entonces recibimos las mercancías, son barras de 6 metros en aluminio y unas vienen con baño, otras vienen sin baño y hay que tratarlas después y lo primero que hacemos es en la tronzadora cortarla a la medida que tenga, la referencia que tenga ese tirador, luego pasa a taladrar y luego a roscar y luego depende si tiene figura la pieza pues entonces tiene que ir a un centro de mecanizado, es donde se le hace la figura y luego pues tiene que ir al pulidor o al baño, o pulidor y baño y nada, luego ya son bolsas, en paqueta y al cliente, la verdad es que empezamos en una nave pequeñita que bueno era grandísima para nosotros en ese momento y enseguida se nos quedó pequeña, los dos o tres años nos cambiamos a otra más grande y nada, y aquí llevamos tres o cuatro años, es la tercera ya que llevamos y bueno y con vistas a cambiarnos, sí, porque bueno hay proyectos, queremos hacer una máquina también automática, entonces claro, necesita espacio. Pues mi relación con ellos empieza un día que estoy leyendo el periódico, entonces veo un anuncio de emprendedores, gente que quiere empezar a crear una empresa y bueno fue el detonante para decir, cuando acabamos el curso dije, bueno, si acabamos y ya está aquí, ahora sí que yo me sentía más preparada para poder emprender y muy bien, el curso es una experiencia inolvidable, de hecho luego hice otro a los cinco años y muy bien también, o sea, muy bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Pues las primeras sensaciones fue un poco de miedo también, o decir, madre mía, eran profesores muy preparados, venían algunos directivos de otras empresas, o sea, saben muy bien de qué hablaban y bueno estaba un poco asustada y decía, yo no sé si este curso es para mí, no, o qué, pero muy bien, muy bien, el temario era un temario fácil, teníamos bastantes asignaturas, pero bueno, los profesores explicaban muy bien y yo no he tenido ningún problema, la sensación muy buena, muy buena, pero vamos, nada, enseguida, en cuanto empezó el curso, muy bien, muy bien, me fue muy útil porque aprendí que por muy pequeño que seas, pues pensar en grande, que eso los profesores nos lo repetían continuamente y es verdad, yo no necesito tener 500 empleados para ser una empresa grande, puedo tener dos y facturar mucho, entonces el pensar en grande, no en pequeño, no en decir, jo, es que soy tan pequeña que para qué voy a hacer esto, no, o sea, puedo tener lo mismo que tienen las demás, ¿sabes?, o sea, cambiar la mentalidad de empresa pequeñita, pequeñita, ¿no?, que lo eres, pero bueno, con otras proyecciones, ¿no?, y otros sueños, porque una empresa nueva es, tú vas a un banco y bueno, es muy difícil que te den un crédito, llevabas tu proyecto de empresa a lo mejor cuando ya había terminado el curso y bueno, sí, muy bien, pero entonces, bueno, el tema económico era un tema difícil y luego también el emprender, el miedo a dejar lo que tienes, la seguridad que tienes y empezar de cero, es un miedo importante e información que no tienes, desconoces muchas cosas, no sabes ir a los bancos, no sabes negociar con ellos, no sabes muchas cosas, en tu vida has pisado una asesoría, o sea, tienes que tocar muchos palos que tú no sabes, ni que te imaginas a lo mejor que lo tienes que hacer, ¿sabes?, llegar un día y decir, vale, bien, voy, quiero montar una empresa, ¿y ahora dónde voy?, ¿no?, o sea, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar?, yo creo que la dificultad, tanto antes como ahora, es esa, yo creo que con la ilusión de decir, pues sí, sí que voy a poder, sí que va a ser posible, sí que vamos en el buen camino, ¿no?, que aunque haya muchas dificultades, pues sí que se puede, pero bueno, sobre todo con ilusión, el creer en el proyecto y creer que sí, que va a funcionar.